¡Sin bicicleta no hay planeta! Siempre necesitamos que la gente, los señores microbuseros o buseros, nos ayuden, ayudándonos a no tener que correr cuando un microbus o un microbus venga, sino que hacer la parada necesaria en los hospitales, tener gente adecuada. Estos son solo algunos de los muchos derechos que según don José Villanueva se le vulneran en la actual sociedad. Por esta razón, la mañana de este domingo salieron a pedalear para exigir que se respeten sus derechos. En este momento que estamos haciendo esta pedaleada, lo estamos haciendo con el fin de estar exigiendo que nuestros derechos ya no sean vulnerados, porque nosotros hemos sido invisibilizados mucho tiempo por los gobiernos centrales y los gobiernos locales, aún por las personas que están dentro de las instituciones, siempre hemos sido, no hemos sido tomados en cuenta en muchas cuestiones que se dan para las personas llamadas normales. La pedaleada tenía como objetivo que los candidatos y funcionarios de todos los partidos se comprometan a cumplir con el Código Carson Ayala, promovido por el Centro Salvadoreño de Tecnología Aproviada, CESTA, en la cual se presentan unas 33 demandas a las autoridades políticas del país. Vamos a la Asamblea Legislativa a reunirnos con varios candidatos, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, consejos municipales, los del Parlacen, en fin. También vamos a pedirles que acepten el Código Carson Ayala. Varios ya se han comprometido a firmarlo y aceptarlo. Ahí les pedimos una serie de demandas ambientales, sociales y políticas. Los participantes de dicha actividad partieron desde la Plaza Salvador del Mundo y llegaron al Centro Cívico Cultural de la Asamblea Legislativa, donde los candidatos invitados firmaron un compromiso para dar cumplimiento al Código Carson Ayala. Estamos apoyando aquí al Código Carson Ayala, apoyo mucho este tipo de iniciativas que vienen de verdad a proteger nuestro medio ambiente. Si bien es cierto, en un inicio, me acuerdo yo que iniciaron con buenas prácticas de querer apoyar a la gente discapacitada, pero últimamente se ha visto que eso se ha suspendido. El Código Carson Ayala, que dice CESTA, es un resumen de una serie de compromisos que tienen que ver con medio ambiente, por supuesto, pero también respeto a los derechos humanos, respeto a la Constitución, respeto a las leyes del país, respeto en los poderes del Estado. El CESTA le pide a todos, porque al final no se sabe quiénes van a quedar electos, pero sean los que sean, que se comprometan con este código. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com. Gracias.